Hemos convocado a una reunión informativa para escuchar a trabajadores y trabajadoras, los expositores del día de la fecha, todos ellos y ellas, luchadores históricos, podríamos decir, de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada. Tenemos un proyecto para el caso de YPF, puede ser también para el resto, en todo caso, que plantea la posibilidad de la reincorporación a la empresa, luego que sea una parte al menos reestatizado, aquellos que tienen da y condiciones para poder hacerlo, y que en el medio se les reconozca el intermedio como una sanción y una estafa que realmente ha habido contra esos trabajadores y trabajadoras. Espero que efectivamente, ahora que se ha tomado, se inicie el camino para que realmente la ley se apruebe. En este sentido, cuenten con nosotros para que efectivamente la ley se apruebe, aunque no sea en todo el proyecto que nosotros hemos presentado, si es un paso adelante, por supuesto, lo vamos a acompañar, pero por sobre todas las cosas, cuenten con nosotros para acompañar cada proceso de lucha real para obligar a que en este Congreso realmente se vea obligado a tratarlo.